Hace unos días fui a esperar a un familiar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tomé el metro desde la estación Zapata, transbordé en Centro Médico hacia Pantitlán, luego la línea 5 amarilla que va hasta Politécnico, pero yo me bajé en terminal aérea. Al caminar hacia la salida, observé que había varias personas, más que de costumbre, en los pasillos y en los andenes del metro con sus maletas. Le pregunté a un hombre que venía con su pareja y sus hijos y que apenas podían con sus maletas por qué no pidieron algún auto de las aplicaciones móviles como Uber o Didi. Me contestó que ya no los dejan entrar y los autos de alquiler del aeropuerto son muy caros. Mientras esperaba mi pariente en la llegada nacional, leí en internet que hay una guerra entre taxis del aeropuerto y de las aplicaciones conocidas como Uber y Didi. Los primeros han armado manifestaciones para evitar que les roben la clientela y los segundos insisten en ingresar sin restricciones como lo estaban haciendo hasta hace poco. Sin embargo, hay una ley que les impide ingresar porque no son transporte federal. Hasta antes de esta restricción, miles de pasajeros nacionales y extranjeros salían de sus respectivos vuelos. Se colocaban en cualquiera de las puertas del aeropuerto, tanto en la terminal 1 como en la 2 y solicitaban el auto con su aplicación. Los conductores de autos de aplicación dejan a sus clientes ahora en las afueras del aeropuerto para evitarse problemas. Un poco retrasado arribó el vuelo de mi pariente desde Chihuahua. En cuanto lo recibí, de inmediato me dijo, pídete el Uber. Le contesté, no compa, hoy nos vamos en metro.